Aplausos 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 Hay que irte a miro que aunque te doy a mirar Esos ojitos donde miro, como espejos de la mar Esos espejos de la mar Que te miro y te miro que aunque te doy a mirar Tu beloved o sea tan divina, que no se puede fumar Que no se puede fumar Hay que irte a miro, que aunque te doy a mirar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!